Marcos 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 Na Miro en mi diario a tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido Tato contra el pecho, y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonías Por falta de trabajo y otras tonterías Que ha llegado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clases ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Te siento respirar y pienso que tú mi amor Aún estás aquí Es imposible dividir así La vida de los dos Regresa pronto yo No sabes cuánto mal Me hace la soledad Es imposible dividir así La vida de los dos Te recuerdo en las mañanas Te deseo No eres fácil de olvidar Es imposible dividir así La vida de los dos Y por las tardes es peor No, no tengo ganas de estudiar Tierra en las mañanas ¡Gracias! 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 Si tú piensas en mí y con nadie tú hablarás Si te escondes como yo, huye de esta soledad Es imposible dividir así la vida de los dos Tu padre y sus consejos, que monotonía Por causa del trabajo que ha llevado lejos Es imposible dividir así la vida de los dos Conservo la ilusión de volverte a tener Es imposible separar nuestra actividad Es imposible dividir así la vida de los dos